El Teatro Lídico de Zaragoza está de enhorabuena. 30 años de zarzuela. Y quiere celebrarlo con todos ustedes el próximo 17 de noviembre en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. No pueden faltar. Un gran espectáculo de zarzuela, orquesta y baile les espera. Teatro Lídico de Zaragoza. 30 años de zarzuela.